Una huella que construya Este es Helio, tiene 15 años. Le encanta ir a la playa desde pequeño y coger olas, pero últimamente no deja encontrarse basura en esta. ¿Sabías que cada año entran en el océano entre 6 y 8 millones de toneladas de basura? ¿Y que más del 80% son plásticos? Todo esto contamina el agua. Helio no piensa quedarse quieto, está seguro que quiere un futuro limpio, quiere que su huella transforme. He decidido llevar una bolsa reutilizable e impermeable y recoger toda la basura que me encuentre, con el fin de proteger a todos los animales. Además, no tardo nada en tirarlo al lugar que corresponde. El plástico al amarillo, el papel al azul, el vidrio al verde y el orgánico al gris. Es muy sencillo y así me los ayudo. Tenemos que ponernos en acción, ya. Dejemos una huella que construya.